Bienvenidos una vez más a Es Noticia Centroamérica, el resumen de las informaciones que fueron noticia en los últimos siete días en nuestra región. Soy Eric Glizani, junto al equipo de CB24, iniciamos. Migrantes en busca de asilo siguen llegando por miles en Tijuana, la frontera sur de Estados Unidos, y se están uniendo a un grupo diverso de mexicanos, haitianos y otros que ya están esperando en México para precisamente presentar sus casos en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos. Vienen a pie en autobús o en camiones, reciben ayuda física y emocional en refugios en el área de Tijuana, una familia vino de Nicaragua. La situación está bien mal, no hay trabajo, hay mucha violencia con el presidente Daniel Ortega, no hay seguridad para andar en las calles. Los recién llegados de otras partes de México dicen que también están huyendo de la violencia. Un mexicano de 19 años vino con su madre y su familia. Mataron a un hermano de mi abuelo y un hijo de mi abuelo. Y sobre lo mismo eso, pues fue lo mismo que pasó con mi abuelo y pues a nosotros también nos andan siguiendo. Él dice que las bandas de narcotraficantes mataron a su abuelo. Muchos dicen que han estado expuestos a agresiones y amenazas. A los grupos del crimen organizado que se encuentran a lo largo de la ruta, lo que vemos y lo que entendemos es principalmente una situación de altos niveles de ansiedad, depresión, desorden, de estrés postraumático. Desde africanos y haitianos hasta centroamericanos, cada caso es diferente. Una mujer de Honduras tiene un hijo de 12 años con ciudadanía estadounidense. Este hombre nació en México y creció en Texas. Fue deportado y casi asesinado en México por los carteles de la droga. Llevo 46 años, toda mi vida allá. Estoy casado con una ciudadana estadounidense. Tengo cuatro hijos estadounidenses, una hija estadounidense y 16 nietos. El asilo requiere un temor fundado de persecución o tortura. Estados Unidos está abrumado por cientos de miles de casos de asilo pendientes. Las instalaciones, los centros de detención, los nuestros son todos temporarios. Sé que ICE está completamente invadido. No tenemos suficientes jueces de inmigración para poder procesar de manera eficiente, efectiva y rápida. México otorga papeles temporales a los centroamericanos, pero los voluntarios y los trabajadores humanitarios se sienten frustrados por los obstáculos en el lado estadounidense. No tenemos el poder para manejar esta enorme burocracia. Solo podemos decirles, sean pacientes. Aún estando cerca de su destino, los migrantes siguen enfrentándose a más obstáculos. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y esta nueva caravana migrante fue detenida en el estado de Chiapas, en México. La caravana había llegado a México luego de cruzar por el río que divide a Guatemala con México. Y una vez ingresada, fue detenida por agentes de la Policía Federal y agentes migratorios, quienes se encontraban realizando un operativo. Alrededor de 200 personas fueron trasladadas a la Institución Nacional de Migración. Sin embargo, no presentaron ninguna resistencia, pues los agentes aseguraron que les podían ayudar con los trámites de regularización migratoria y de asilo en ese país. Y esta semana la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Neal, se impidió a los ministros de Seguridad de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica un mayor liderazgo para frenar las caravanas de migrantes irregulares y el combate al crimen transnacional. Y de cada uno de los maestros, liderazgo para detener la formación de las caravanas que han traído crimen, violencia e inestabilidad a la región. Pero no podemos permitir a aquellos que eligen quebrantar la ley de tomar este paso para quebrantar la ley. No podemos permitir que los niños sean explotados, ni las mujeres tampoco sean violadas, ni que los migrantes sean víctimas de violencia de estas organizaciones criminales. El Triángulo Norte de Centroamérica se han caracterizado en los últimos años por una reducción progresiva y sostenida de los índices delincuenciales, principalmente del homicidio en la región. Los tres países, en particular El Salvador, desde el 2016 se encuentra desarrollando una estrategia integral que ha llevado ya a finales del año anterior a reducir a la mitad los índices con los cuales iniciamos a finales del 2015. Los dos más importantes son el fortalecimiento de los planes de seguridad fronteriza, el desarrollo de capacitaciones especializadas a las unidades policiales encargadas de la seguridad fronteriza, el desarrollo de sistemas de comunicación e intercambio de información segura y eficiente. El hombre de 45 años fue aprendido el 2 de febrero y solicitó atención médica, según explicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Fue trasladado a un centro médico y posteriormente se le dio de alta para que regresara a la estación de la patrulla fronteriza en la ciudad de Río Grande. Al día siguiente pidió ver a un doctor de 9 y fue enviado a un hospital donde permaneció hasta su muerte a inicios de esta semana. Aún no se sabe la causa oficial del fallecimiento, según informaron las autoridades, pero el centro médico le diagnosticó cirrosis, hepática e insuficiencia cardíaca cuando ingresó. La muerte del hombre mexicano es al menos el tercer deceso de un migrante bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde diciembre y podría arrojar nuevos cuestionamientos acerca de la atención que brinda la patrulla fronteriza y si las autoridades están preparadas para lidiar con tales emergencias. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, atribuyó en diciembre estas muertes al incremento de las detenciones en la frontera y al hecho de que cada vez más inmigrantes llegan enfermos. Y los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela y de Costa Rica, Cábil Alvarado, abogaron por el diálogo como la vía para superar la crisis que vive Nicaragua desde abril pasado, así como para que sean investigadas las centenares de muertes que ha dejado el conflicto sociopolítico. El tema de Nicaragua fue uno de los tratados por los dos gobernantes durante una reunión de trabajo que sostuvieron esta semana en la localidad panameña de Boquete. Panamá y Costa Rica ya no solo tienen experiencia, sino que tienen protocolos, protocolos que han permitido minimizar, sino erradicar las bandas de coyotaje en nuestro territorio, dado que hay migraciones seguras registradas y ordenadas, sí hay protocolos también para que sean flujos controlados, es decir, que no haya ni desórdenes en frontera, ni movimientos inesperados y eso es parte de la coordinación que se tiene con el país vecino de Panamá. Eso ha dado resultados en los últimos años y esperamos que en esta ocasión también con un seguimiento sea algo que dé resultados y que no tenga afectación ni para las y los costarricenses como para ninguna persona en ese proceso. Y sobre todo por el respaldo de Costa Rica dio los protocolos migratorios que hicimos en el Centroamérica para el flujo para esta JMJ, que sin duda alguna siento que nos dejó experiencias importantes que vamos a proponer en temas concretos para el tema de la producción turística entre ambos países, cómo podemos hacer el flujo expedito, los turistas que nos visiten y ha sido también, será esta una gran oportunidad para tocar temas puntuales como son temas de seguridad, la lucha contra el crimen organizado, los temas de flujos migratorios, donde Panamá y Costa Rica, Presidente, son un ejemplo a través de la operación flujo controlado que le podemos decir al mundo hoy que ningún migrante extracontinental o regional es abusado por ningún grupo de tratas cuando toca suelo paramédico terricense, o sea es un modelo de cooperación que se ha presentado en el mundo de los tránsitos migratorios hechos con orden. Es tiempo de cumplir compromisos comerciales, ya volvemos aquí en Es Noticia Centroamérica por CB24. Gracias por seguir en Sintonía de Es Noticia Centroamérica aquí por CB24. Continúan las acusaciones en contra del expresidente Oscar Arias, el expresidente costarricense precisamente entregó esta semana sus dos pasaportes a la Fiscalía Adjunta de Género durante una indagatoria por dos denuncias, una por violación y otra por abuso sexual. Además de entregar un pasaporte brinario y otro diplomático, Arias negó los cargos que dos mujeres le atribuyen. El documento, según el noticiero, indica que el expresidente de forma textual dijo lo siguiente, rechazo los cargos y me abstengo de declarar en este momento. Por su parte, el abogado del exmandatario Eric Ramos anunció de inmediato que el expresidente analizaría la posibilidad de ampliar la declaración indagatoria en el Departamento de Psicología del costarricense Organismo de Investigación Judicial OIJ. La sexta víctima de Oscar Arias se trata de María del Pilar Baeza Montes de Oca, una empresaria de bienes raíces de 65 años, quien asegura que en el 2008 Arias, como dijo ella textualmente, Arias se me lanzó a tocarme los senos. El abuso habría ocurrido en la casa del expresidente localizada en Romosel, en la provincia de San José. Y el Ministerio de Hacienda de Costa Rica ordenó el despido de cuatro jefes a quienes se les atribuye el hecho de aceptar dádivas de empresas proveedoras de esta entidad. Así lo confirmó el Ministerio de Hacienda costarricense. Incluso los trabajadores involucrados habrían aceptado los hechos durante la investigación. Los despidos fueron declarados con lugar de lugar por el Tribunal del Servicio Civil, pues se determinó que sí existía responsabilidad de los funcionarios, de los cuales no ha trascendido su identidad. Una fuente judicial señaló que al parecer los funcionarios habrían aceptado diferentes viajes al extranjero, los cuales fueron regalos o dádivas de una empresa transnacional de tecnología. El Ministerio de Hacienda costarricense indicó que dos de los despidos se dieron durante el primer y el último cuatrimestre de 2018, esto luego de que el Tribunal Contencioso denegó las medidas cautelares que solicitaron los involucrados. Y las autoridades de la sección de legitimación de capitales del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica y la Fiscalía Junta contra la Legitimación de Capitales allanaron las instalaciones centrales del Banco Scotiabank en la capital del país centroamericano por una investigación relacionada con el expresidente peruano Alejandro Toledo. Toledo, quien fue presidente de Perú entre los años 2001 y 2006 y actualmente residente en Estados Unidos, está acusado de recibir 20 millones de dólares en dádivas de parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de entregar durante su gobierno la licitación para construir una carretera que uniera a Perú y Brasil. Un documento revelado por la Corte Suprema de Perú en marzo de 2018 reafirmó que 17.5 millones de dólares de ese suborno ingresaron a tres cuentas domiciliadas en Costa Rica y ligadas a sociedades relacionadas con Toledo. Dichas cuentas estaban inscritas en el Scotiabank de Costa Rica. Esta semana la Fiscalía Junta de Legitimación de Capitales confirmó mediante un comunicado de prensa que realizaron el allanamiento tras recibir reiteradas negativas de la entidad bancaria a facilitar información en torno a este caso. Cambiamos de país. En Nicaragua hay muchas expectativas en torno a la reapertura del diálogo nacional entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición. La Iglesia Católica se reunió con Ortega y algunos empresarios para plantear la necesidad de ponerle fin a la crisis socioeconómica y sociopolítica que atraviesa el país desde abril del año pasado. Las reuniones que sostuvieron representantes de la Organización de Estados Americanos con el gobierno de Daniel Ortega han dado sus frutos. Tanto el Ejecutivo como la Iglesia y sectores de la oposición han mostrado voluntad para retomar el diálogo que se suspendió en junio del año pasado. El obispo Silvio Báez, miembro de la Conferencia Episcopal, explicó que el propósito esencial del diálogo es rescatar la democracia. Un diálogo en donde el pueblo sea el primer sujeto de participación y en donde el objetivo sea devolverle la democracia a Nicaragua. Pero el gobierno de Daniel Ortega advierte que en el diálogo no se negociará el adelanto de las elecciones presidenciales, como lo han propuesto diferentes sectores. Así lo reafirmó el diputado sandinista Luis Barbosa, quien aseguró que la posición del Ejecutivo fue consensuada con la OEA. La OEA ahora vino con otra posición. Vamos a respetar la institucionalidad. Van las elecciones al 2021. No viene a decir que es mañana, como venían diciendo. Creo que hoy se puede hablar de una conversación. Esta conversación puede profundizarse, puede llegar a un diálogo siempre con respeto. Expertos advierten que si no se adelantan las elecciones presidenciales este año, la crisis se profundizará. En esto coincide el diputado Alfredo César del Partido Conservador. Porque estamos convencidos que de aquí a noviembre del 2021 se destruye el país. No llegamos. No es una posición política el Partido Conservador, mucho menos un capricho. Es leer la realidad. Estamos en febrero del 2019 y ya la economía se decreció 4% el año pasado y este año se espera 10% más que va a decrecer. Y ya los desempleados suman más de 300.000 desempleados nuevos. Los sectores que serán interlocutores del diálogo nacional aseguran estar preparados para discutir el fin de la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Nuevamente es tiempo de cumplir con compromisos comerciales. Ya volvemos aquí por CB24. Recuerde que todas estas informaciones están disponibles en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y nuestro sitio de internet. Ya volvemos. Vuelve unos minutos aquí en X Noticias Centroamérica. Gracias por seguir en sintonía de CB24. Esta semana inició el juicio oral contra la ex primera dama hondureña Rosalena Bonilla, esposa del expresidente hondureño Porfirio Lobo. La audiencia comenzó tras dos aplazamientos por cambio de la defensa de Saúl Escobar, ex secretario privado de la ex primera dama, según informó el portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa. Agregó que el juicio oral que se celebra en el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, donde se sentaron en el banquillo de los acusados la ex primera dama, un cuñado de ella, Mauricio Mora, y su ex secretario privado. La esposa del expresidente Porfirio Lobo es acusada de apropiación indebida y fraude, mientras que Mora y Escobar enfrentan juicio por seis delitos de fraude, según las autoridades. Bonilla permanece presa en una cárcel para mujeres desde el 28 de febrero del año anterior, cuando fue capturada en Tegucigalpa, al igual que su cuñado por presunta corrupción. La ex primera dama y su cuñado fueron arrestados luego de una investigación del Ministerio Público coordinada con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que depende de la Organización de Estados Americanos. Los acusados, según una denuncia del Ministerio Público hondureño, se habían apoderado de más de 650 mil dólares y crearon una red de blanqueo de capitales para ocultar el dinero proveniente del Estado y que estaba destinado a obras sociales. Un insólito hecho mantuvo en incertidumbre y dolor a familiares de un menor hondureño de 19 meses, identificado como Antonio Jesús Martínez, que falleció la semana anterior, pero supuestamente dio señales de vida antes de ser sepultado, hasta que el cuerpo entró en descomposición y después de casi seis días de velatorio, los padres, familiares y vecinos decidieron enterrar al niño. Familiares y amistades aseguran que el bebé volvió a la vida en cuatro ocasiones, incluso dijeron que el día antes de su entierro revivió por quinta ocasión. El dramático caso que conmocionó a toda la población hondureña llegó a su final esta semana cuando en un féretro fue llevado al cementerio municipal para darle, ahora sí, el último adiós. Las innumerables hipótesis que se manejaron en torno a este caso por parte de vecinos, familiares y hasta medios de comunicación hondureños, derivó la confusión de sus padres a tal punto que temían enterrar a su hijo posiblemente vivo y por eso lo mantuvieron en una cama y no en el ataúd. En otros temas, en Costa Rica los parques nacionales ofrecerán a sus visitantes internet gratuito, instituciones como la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación junto con el Ministerio de Ambiente y Energía han comenzado a suscribir un convenio para brindar conectividad de internet de manera gratuita en áreas protegidas de Costa Rica. El convenio tendrá vigencia durante siete años y comenzará en lugares como el Parque Nacional Santa Rosa, Rincón de la Vieja, Caguita, Manuel Antonio, Marino Ballena y los volcanes Tenorio, Arenal, Poaz e Irazú. Y las autoridades panameñas y el socio canadiense First Quantum Minerals darán inicio al proyecto de minería de cobre con la primera molienda de piedra. La inversión que el país de América Central efectuará será la más grande en su historia. Y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La CICIG reanudó esta semana su labor litigiosa en los procesos judiciales abiertos después de que el pasado mes de enero el presidente Jimmy Morales cancelara unilateralmente el acuerdo de creación de la CICIG. El portavoz de la Comisión explicó que han venido retomando las labores propias de su mandato y este día hizo lo propio con las actividades litigiosas, es decir, su participación en las audiencias judiciales. El personal de la CICIG, un ente creado en 2006 después de un acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado guatemalteco, se presentó esta semana a los tribunales para la audiencia de etapa intermedia del caso Manipulación de Justicia. En esta causa, que se remonta a un conflicto por la herencia de tierras entre los hermanos Melgar Padilla, está implicado entre otros un exfiscal del crimen organizado y un general por la supuesta manipulación de testigos y pruebas para implicar a otras personas en el asesinato de José Armando Mergal Moreno, ocurrido el 9 de diciembre de 2012. A pesar de que la Corte de Constitucionalidad ha amparado a activistas, abogados y entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos para evitar que el gobierno concrete la salida anticipada de la CICIG anunciada el 7 de enero, el gobierno guatemalteco no ha desistido en su esfuerzo para terminar con la entidad. Ponemos punto final a esta entrega informativa de Es Noticia Centroamérica. Recuerde que todas estas informaciones están disponibles en nuestras redes sociales, nuestro sitio de internet y nuestro canal de YouTube donde estamos interactuando con ustedes las 24 horas del día, todos los días de la semana. Soy Eric Glisano y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!